El aroma y el sabor del café salvadoreño abre puertas en China Popular. Una delegación de empresarios chinos, acompañados de la vicepresidenta de la Cámara de Comercio de Productos Alimenticios, visita el país para hacer negocios con empresarios salvadoreños, donde el café es uno de los principales atractivos. Tenemos miembros de Costco y también del grupo de Guamín de Shanghái, es un grupo de productos alimentarios muy grande, y también del grupo de Alibaba. Si bien es cierto el café salvadoreño ya tiene mercado en el gigante asiático, la intención de China es comprar más producto. La delegación china incluso ya visitó algunas fincas de café y se han llevado una muy buena impresión. La calidad del café salvadoreño es la mejor carta de presentación. Entonces quieren venir a ver si hay oportunidades de ampliar sus negocios. Para el Consejo Salvadoreño del Café, los más de 1.400 millones de habitantes que tiene China y la creciente demanda del aromático, generan expectativas positivas en el país. El Salvador tiene oportunidad con todo el café que produce en ese mercado, en las diferentes categorías que produce café. En la actualidad, China está comprando café salvadoreño arriba de los 200 dólares por quintal. Para Carasucia Noticias, Carla Andrade.